Lo grande que puede ser para mí este momento que soy capaz de dedicarle un vídeo a sólo un instante de One Piece Nos acercamos al episodio 1000 de One Piece La verdad que me hubiera molado mucho haber hecho un vídeo especial de One Piece pero por trabajo, por falta de tiempo, porque no he visto todavía toda la serie voy por el 800 y pico, 811 creo, pues no ha podido ser y sin embargo, sé que estoy ahora mismo viviendo un gran momento y que acabo de presenciar el que para mí es uno, si no el mejor momento de One Piece que he visto hasta ahora One Piece está lleno de momentos memorables que te marcan muchas veces acompañados de tragedia, de muerte, no solamente de personajes vivos sino también de barcos Bueno, que el Merry tampoco era un barco, era mucho más, tenía alma, tenía espíritu Oda logra que te conmuevas con todo Es un puto genio, sabe cómo tocarte la fibra, sabe cómo emocionarte siempre pero aparte de esos momentos acompañados de muertes, de personajes muy importantes también hemos tenido otros momentos que son igualmente emotivos como puede ser el momento en el que Luffy le pone el sombrero a Nami el momento en el que Nico Robin grita Quiero vivir, el enfrentamiento entre Usopp y Luffy y otros muchos y este, el momento en el cual vemos cómo Sanji se enfrenta a Luffy rehúsa de los piratas este momento está entre esos grandes momentos y yo diría que incluso en cabeza Claro, también lo tengo muy fresquito es el último gran momento que he vivido esto es para valorarlo en retrospectiva verlo con el paso del tiempo y decidir si realmente es el mejor momento de todos de One Piece bueno, de los que llevo visto hasta ahora pero hay tantas cosas hermosas voy a analizarlo, lo voy a revisionar de nuevo y os voy a comentar vale, tenemos un enfrentamiento inicialmente entre Sanji y Luffy en el cual Luffy no contraataca no se defiende no se quiere defender de Sanji y las intenciones de Sanji en ese momento es alejar obviamente a sus compañeros y caer mal habla con chulería, con prepotencia, les desprecia dice que se merece una mejor vida que estar con ellos y como último recurso no le queda otra que patear a Luffy para decirle ves, no te tengo ningún aprecio no te quiero me da igual patearte el culo y reventarte la jeta sabe que no puede convencer a Luffy así como así simplemente con las palabras así que trata de meterse dentro de un rol adoptar una posición que le meta dentro de ese papel de villano para hacer que Luffy vea claramente que no es el Sanji que conocía y aún así Luffy conoce mejor a Sanji que él mismo o sea, es imposible que Luffy no sepa lo que Sanji piensa en realidad como es su verdadero compañero y además no se contiene en absoluto Sanji desde el primer momento la primera patada que le mete es como diciendo mira tío, que voy en serio que soy así o sea, no quiere hacerle dudar a Luffy en ningún momento de sus falsas intenciones quiere ser totalmente convincente y no se contiene Luffy recibe un golpe como nunca lo había visto en su puñetera vida no solamente le salta en un diente es absolutamente impactante sino que además con ese golpe podemos ver como el cráneo de Luffy sufre y me parece fundamental la presencia de Nami en esta escena porque Nami no es consciente de lo que Luffy sí es consciente Luffy se está dando cuenta de que Sanji está sufriendo más que nadie y se está comiendo esos golpes como diciendo bueno, esto me lo imagino yo se está comiendo esos golpes como diciendo bueno, yo sufriré esto pero quien más sufre es Sanji Sanji está sufriendo más por dentro que todos nosotros así que estos golpes lo mínimo que puedo hacer es aguantarlos en Nami vemos lo convincente que puede llegar a ser Sanji se cree en cierta manera las palabras de Sanji y le dice pero de verdad has cambiado de verdad te estás comportando así de verdad nos vas a abandonar o sea, es como no lo quiero creer pero me estás convenciendo tío, das asco es lo que cualquiera pensaría lo que Nami piensa es lo que cualquiera pensaría viendo actuar así a Sanji está ese contraste con Luffy y Luffy no se lo cree Luffy quiere es lo que él dice estamos en un duelo estamos luchando aunque yo no pelee yo estoy luchando sin pelear porque confío en ti porque creo en ti porque te quiero porque eres mi compañero y voy a esperarte aquí me voy a quedar aquí quiero hablar contigo y mi lucha va a ser hablando o aguantando es increíble como Luffy aguanta esos golpes una y otra vez aún a pesar de que Sanji le diga lárgate lárgate y le siga golpeando es como si Luffy le estuviese diciendo voy a estar aquí a tu lado siempre aunque tú me digas que no porque sé que tu corazón no lo desea en realidad es como estaré contigo de forma incondicional siempre pero no de forma de acoso es que no quiero que se equivoque Luffy no está siendo egoísta no tiene esa actitud de tú eres mi hombre tú tienes que estar conmigo no la actitud de Luffy es de salvador de héroe absoluto finalmente no le queda otra a Sanji que dejar noqueado a Luffy para que deje de seguirle es su forma de frenarle a la fuerza como no te puedo frenar de otra forma mis palabras o mi actitud no te echan hacia atrás te noqueo y por lo menos te freno a la fuerza te dejo inconsciente para que no pueda seguirme más Sanji tiene muchísimas razones para hacer lo que está haciendo habrá mucha gente que diga joder Sanji que mal te portas tío por qué haces esto déjate ayudar por Luffy no sabe que si se deja ayudar mete a sus amigos en la boca del lobo sabe lo sumamente peligrosos que son todos no solamente se está salvando a sí mismo por lo menos físicamente sino que también está salvando a sus compañeros a sus amigos y también a Zef que recordemos que le están amenazando con que van a matar a Zef lo que Sanji está haciendo es sacrificarse dice bueno si yo no voy más con mis nakamas si no voy más con los Mujiwara por lo menos el resto va a estar bien y van a poder continuar el viaje Zef también va a estar bien todos van a estar bien van a poder continuar sus vidas e incluso puede que Luffy acabe siendo el rey de los piratas lo único que me pierden es a mí luego tenemos ese momento de Nami abofeteando a Sanji algo que muchos desearían hacer es como que Nami representa una parte de la audiencia yo no porque entiendo aquí en este punto a Sanji Nami ha entrado al trapo de Sanji ha conseguido con Nami lo que le hubiese gustado conseguir con Luffy cuando Sanji se gira me gusta mucho el rostro que pone lo que me transmite es una reacción como de enfadica de me enfado me enfado porque no sabes en realidad por qué estoy haciendo todo esto pero me callo y me voy enfurruñado me acabo de dar cuenta que había ahí una silla con ropa soy un guarro perdonadme ya la he quitado pero bueno sigamos antes os he dicho que esto era un duelo cierto un duelo con dos asaltos el primero lo ha ganado Sanji pero hay un segundo asalto un segundo asalto en el cual contraataca a Luffy en el cual golpea pero con las palabras esto es muy poético pero es así es verdad es real y es maravilloso Luffy se levanta tal vez demasiado pronto después de haber recibido ese golpe y mucha gente pensará es que Sanji se contuvo ese golpe no iba con toda la fuerza que debía puede ser personalmente creo que no que no se contuvo la intención de Sanji era dejarlo noqueado durante horas para que él se pudiese casar y pasase el tiempo creo que con esto nos están dejando claro lo enormemente fuerte que se está volviendo Luffy no puede estar al mismo nivel que sus nakamas a ver es el capitán es Luffy y se está enfrentando a auténticas bestias y las que le quedan por enfrentar cuando Luffy por fin puede hablar con ese contraataque verbal le exterioriza lo que siente lo que opina diciéndole tú eres el que más sufre ahí me deja claro que él ha estado recibiendo ese daño porque es consciente que el que más está sufriendo es Sanji e incluso me puede dar la sensación de que se ha dejado golpear para que Sanji pueda descargar es como venga alíviate golpeame utilízame de saco de boxeo y no ha hecho más que empezar a hablar Luffy y Sanji ya está llorando ya se está emocionando y no creo que sea solamente por el significado en sí de las palabras sino por la comprensión de Luffy Luffy ha entendido cómo se siente Sanji y el hecho de que se sienta comprendido Sanji sin haberle dicho nada y no solamente no habiéndole dicho nada no habiéndole contado cómo se siente sino encima diciéndole que le odia o sea tapándolo todo eso intentando encubrir sus verdaderas emociones y aún así aunque haya tratado de esconder esas emociones absolutamente Luffy las conoce entiende cómo se siente su amigo me emociono con pensarlo tanto como Sanji al descubrir que su capitán ha podido entender su corazón su alma qué es lo que piensa qué es lo que siente sin ni siquiera decirle nada a su capitán y eso es lo que hace que Luffy sea un genial capitán no es solamente que es el más fuerte es que conoce a sus hombres conoce a su tripulación mejor que nadie conoce a sus hombres mejor que sus hombres se conocen a sí mismos claro aquí la música cambia en la serie todo se pone más melodramático es un momento muy emocional es magistral la banda sonora de One Piece me gusta muchísimo cómo alterna la acción el humor el dramatismo y cómo cada cosa tiene su música su banda sonora que aunque pueda a veces resultar que no lo hace no resulta repetitiva ahí está la clave como una serie con tantos años arrastrando tantos años no llega a ser repetitiva su música manteniéndola desde el inicio es increíble al contrario se convierte en la banda sonora de tu propia vida ya no puedes estar sin esta música la hermana de Sanji la waifu porque es waifu le pregunta a Sanji si quiere que el carruaje se detenga si quiere volver a hablar con Luffy Sanji dice que no y ahí dice que no porque sabe que posiblemente no pueda volver a enfrentarlo y no pueda ser tan fuerte como ha sido puede ser que flaquee y acabe haciendo lo que no quiere hacer que es volver con Luffy no se atreve a hacer eso no se atreve a parar bueno es hoy que no quiere volverle a hacer daño a su amigo mirad pelos como escarpias cada vez que veo este momento me sigo emocionando inevitablemente porque esa musiquita viendo como se intercalan las imágenes entre Sanji y Luffy Luffy gritando hay frases aquí célebres hay momentos chavales mirad escuchad esta frase Luffy gritando nuestro viaje no ha acabado nuestro viaje juntos no ha acabado pedazo frase trabajo de Seiyu absolutamente impecable como le metí ahí toda la emoción escuchas esas palabras te muestran imágenes de Sanji llorando es que es todo perfecto esa voz os lo juro es que es perfecta es que se nota toda la puta emoción el desgarro del personaje el desgarro de su alma diciéndole te voy a esperar aquí no me voy a mover y me moriré de hambre porque no pienso comer nada que tú no prepares eres el cocinero de mi barco es que es increíble aunque tenga hambre o lluevan lanzas sobre mí te estaré aquí esperando lo curioso es que luego más tarde va a ser así van a llover lanzas aquí se rompe la voz de Luffy dos veces se desgarra dos veces se parte me parece increíble la emoción que le mete el seiyu sé que me repito mucho pero es que es increíble le dice sin ti no puedo ser rey de los piratas o sea le está le está diciendo algo increíble le está diciendo si lo estás haciendo esto por mí si intentas ayudarme si tú crees Sanji que estás tratando de ayudarme así no lo estás haciendo porque sin ti no voy a ser rey de los piratas si crees que así vas a conseguir que yo siga mi camino y pueda convertirme en el rey de los piratas y que me estás ayudando mi único sueño en la vida que es ser rey de los piratas no lo voy a cumplir no lo voy a hacer sin ti o sea esto es muy grande aparte de eso lo puedes leer con otra lectura e interpretarlo como que es capaz de renunciar a sus sueños por sus compañeros hay mucho simbolismo en este episodio ya finalmente acaba con un remember viendo cómo se conocieron unidos que están y llegamos a entender por qué Luffy conoce también a sus compañeros a sus nakamas que parece que es un despistado parece que no les escucha que va su rollo pero se queda con todo y llega a conocerlos muy bien Luffy yo creo que a veces se hace más el tonto de lo que es espero que os haya gustado el vídeo si es así dale un like suscríbete y nos vemos familia en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!